¡Salud! Hacía cinco años que Jean Valjean había llorado ante la puerta del señor obispo Monseñor Bienvenido. Reinaba en Francia Luis XVIII y una fresca alegría en todo el país entre estudiantes y grisetas. Los cafetines se llenaban de alegría. ¡Camaradas! Tres rosas, de las más bellas de Francia nos aman. Favorita, Dalia y Fantina. ¿Qué podemos hacer en su amor? Canta una canción. ¿Me sé una canción española? ¡Ay, ya cantas horrible! Con decirte que prefiero un discurso de familia. Bien, aquí os va, caballeros. Gentlemen, amigos míos. Tenemos tres bellezas que el mismo Fidia se envidiaría por no tenerlas como modelo. Y sin el Partenón. ¡Ay, por favor, no te pongas pedante! ¡Déjalo que hable! ¡Ay, no! Cuando hablan de cosas que no entiendo, recuerdo que ellos son estudiantes y nosotras obreras. Me parece que se burlan. Mi vida, ¿cómo voy a poder burlarme de ti? Si tu belleza es lo que menos invita a la burla. ¡Mejor me vamos! Entonces brindemos por la mujer. ¿La mujer? Hay que desconfiar de la mujer. Desgraciado del que se entrega al corazón cambiante de una mujer. La mujer es pérfida y tortuosa con decirles que detesta a la serpiente por celos del mismo Fidia. El pérfido y tortuoso y desestable eres tú. Pero sí me amas, ¿sí o no? Dime, favorita, ¿qué harías tú el día que yo dejara de amarte? No digas eso ni en broma, ¿eh? Si dejaras de amarme, te arañaría, te arrancaría los ojos, gritaría, llamaría a la guardia y te haría aprender. ¿Y Félix y la dulce Fantín no se divierten? La suave, la tierna Fantín, diferente a todas. Salomón diría que el amor es parte de la sabiduría, pero Fantín está por encima de la sabiduría. Está en el corazón y por lo tanto es el amor en sí. Gracias, gracias. Y les aseguro que me divierto mucho, solo que siempre he sido muy callada. Pero Félix tampoco ha hablado. A lo mejor los enamorados piensan casarse. No, 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 no. Señores, un consejo, nunca se casen. El matrimonio es como un injerto. En unos prende bien y en otros prende mal. Además, las mujeres que quieren casarse tienen un mal incurable. Por todo lo que podamos decir nosotros, los sabios, ellas están soñando con maridos ricos y llenos de diamantes. ¡No es chévere! ¡Tú estás borracho! ¡Muy amor, mi vida! ¡Bailamos! ¡Claro! Fantín, lo del matrimonio podría ser cierto. No, Félix. Yo te amo, pero no puede ser. ¿Y por qué? Porque se podría decir que yo no existo. No he conocido padre ni madre. No tengo familia. Ni nombre de bautismo. Quizá algún compadecido me dio el nombre de Fantín cuando era niña. Realmente, sobre mí, solo sé que trabajo desde pequeña, como trabajo ahora. ¿Y eso es todo? ¿No? No. Hay algo más. Mucho más grande. Tengo una hija. Una pequeña niña. La dejé en un pueblo cercano al mío para poder trabajar aquí, sin que nadie me chincara mi papá. Me dolió mucho hacerlo. Y un día, al ver a una buena madre que adoraba a sus hijas, me decidí. ¡Tú perdiste! ¡No, yo gané! ¡Esta misma te perdiste! Niña, no, Félix. ¿Podrías ir a jugar a la balanza? No, nada más que no se inicia y le rompen los vestidos. ¡Ay, no! Lo decía el vestido. Lo decía, pero lo decía, pero cuesta mucho trabajo a comprarlo. ¡Ay, no! Sí, esta dos hijas muy lindas, señora. ¡Ay, muchas gracias! Es que no estoy cansada. ¿Quieres sentarte un paso? ¿Qué pasa es que está mía madre? ¡Esta, realmente me siento cansada! ¡Esta pesa mucho! Yo soy la señora Renardi y tenemos esta posada. Ah, me llamo Francine. Soy obrera. ¿Diuda? Mi marido murió. Y pudimos venirle a buscar trabajo. Es un pueblo mucho más rápido. Y usted sabe, siempre con una hija hay que llamar más. La señora también es muy linda. ¿Cómo se llama? José. ¡Ayuda ahí! ¡Buenos días, señora! ¿Quieres jugar con mi hija? ¡Claro! ¡Pues ángale! ¿Puedo jugar con ustedes? ¡Sí! ¡Sí, señora! ¡Saluda a los niños! ¡Adiós! ¡Ay, sí! Los niños se hacen enseguida amigos. Como si se conocieran de siempre. ¡No, no, no! Al verlas cualquiera dirían que son hermanas. Pero pase, pase a refrescarse un poco. Gracias. Gracias. Así, siéntese. Gracias. Siéntese. Está fresca. Recién sacada del pozo. Señora. Señora, no quiere usted guardarme a mi hija. ¿Cómo? Usted sabe lo que es pedir colocación con una hija. La gente es siempre mal pensada. Y cuando esté bien colocada, vendré por ella. Ha sido Dios quien ha hecho que yo pase por su posada. En cuanto vi a sus hijas tan contentas, me dije... ¡Qué buena madre ha de ser usted! ¿Quiere guardarme a mi hija? Pues... No sé, sería cosa de hablarlo. Yo le daría seis francos al mes. No, 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 no. Que sean siete francos y pagando seis meses por adecuado. Es mi esposo. Nosotros lo haríamos por nada, señora. Pero... ¿Por qué? Saben, nos encantan los niños, pero... Pues usted sabe cómo están ahora las cosas, ¿no? Sí. Sí, yo lo sé. Lo sé. Sí. Voy a ver. Yo creo que tengo para darles... Los inicios adelantados. Sí. Sí, sí. Sí, sí tengo. Y con el resto... Con el resto puedo llegar muy bien hasta Montruín. Esto es... ¿Y tiene ropita a la niña? Pues claro. Claro que tiene ropa, mi encantito. Y tiene un ajuar muy hermoso, además. Un ajuar que es una locura. ¿Por qué la ves? Tiene vestidos de pega. Y ropa interior por docenas. Sé mi deber contarte mi historia. Dado lo bueno que ha sido conmigo. Y te lo agradezco. Aunque... Aunque no sé qué decirte. Es mejor que no me digas nada. ¿Sabía que tendría que pasar así? Me basta con que me hayas querido un poco. Será el único buen recuerdo de mi vida. ¿Qué? Coman muy bien, mi hijita. José. Deja ya de comer. Ponte a barrer. Que ya no han de tardar de llegar los clientes. Esta mientras más floja, más come. Pero qué es esta hermana, mala. ¿Y dónde es que creo que va a salir igual a la madre? Bueno, madre que nos envía siete francos mensuales para la manutención de su hija. ¿No se te olvide? Ah, y te parece una buena elección, ¿no? No, la dejaría con nosotros para... allá llevar una vida de libertinaje. Yo no dejaría mis hijas por ningún motivo. Sí, 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 sí. Tienes razón, tienes razón. ¿Qué te parece entonces que le escriba diciéndole que nos envíe doce francos en lugar de siete porque su hija necesita mejor alimentación por el crecimiento? ¿Eh? Así el dinero del libertinaje servirá para que nuestras hijitas anden mejor vestidas. Ya acabaron de comer, ¿eh? Ah, sí, sí, pues vayan a pasear. Vamos, vamos, el sol está precioso. Vámonos, tomaré un sol y quítate. Cuídense mucho. Ay, a veces me pareces muy sabio tener bien. ¿Cómo a veces? Siempre. Ay, que no puedes barrer más de prisa, ¿eh? Buenos días. Ah, buenos días, buenos días, caballero. Pase, pase. Muchas gracias. Venido a esta posada. Pase. Le agradezco mucho. Está usted en su casa. Siéntese, siéntese. Ese apenas podrá pagarnos. Ya lo verá. Mi querida esposa, el deber del posadero es el de atender al primero que lleve. Darle guisado, descanso, luz, lumbre, sábanas sucias, creada, pulga, y una sonrisa, ¿eh? Detener a todo pasajero, vaciar los pequeños bolsillos y aligerar lo más que se pueda a los grandes. Quien te ve que te compras y no te conoce como yo. ¡Ay, bruto! ¡Ah, esposa mía! Pero si deberías estar orgullosa de mí. ¡Yo! Un héroe de la batalla de Guadalajara. Que salvó la vida al varón de Pomarcy. ¿Eh? Ay, espera que yo te lo crea. Cuando encontraste a ese pobre varón, seguramente le habrás robado hasta el último centavo que traías. ¡Ay! ¡Qué terrible incomprensión! ¡Ay, mi cariño! ¡Muy bonito, mi amor! ¿Qué tal? ¿Estaba bonito el día? ¡Sí, mi familia! ¡Muy bonito! ¿Qué bonito? ¿Te divertías? ¡Ay, mi familia! ¡Me está muy calientito! ¡Ay, me está muy calientito, mi amor! ¡Me está muy calientito! Toma tu muñeca, mi amor. ¡Gracias, mi amor! ¡No me lo hice! 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 Fantín, si no era completamente feliz, cuando menos no era tan desdichada trabajando en una fábrica de avalorios. Ganaba lo suficiente para sostenerse ella misma y enviar a los Tenardíes el dinero para su pequeña Cosette, a quien creía feliz. Pero los pueblos pequeños tienen un defecto. El chisme. El espiar a los demás por el solo placer del espionaje. Fantín, otra carta para ti. Gracias. ¿Te fijaste? ¡Otra carta! ¿Quién le escribirá tanto? De estas moscas muertas hay que esperar lo peor. A mí lo que me choca es que no se trate con ninguna de nosotros. Yo le he hablado amablemente y nunca me responde. Claro, como es bonita se ha de crear la gran cosa. ¿Qué bonita? Yo diría, no tan feo. ¿No la lees ahora? ¿No? ¿No la lees ahora? ¿Se ha fijado? Nunca lee las cartas aquí. A lo mejor ni leer, ¿sabes? Sí, es verdad. Pues si es así, alguien se las leerá y le escribirá las respuestas. Y eso no es difícil averiguarlo. Buenos días. Buenos días. ¿Quién es? ¿No lo conoces? Es el señor Madeline. Dino de esta fábrica y de medio pueblo. Es el hombre más rico en muchas leguas a la redonda y el más querido. Todo el mundo lo adora por su gran bondad. Muy bien. Muy bien. Si continúan trabajando así, la fábrica dará más utilidades y ustedes recibirán mayor sueldo desde luego. Cosette ha crecido mucho y está muy linda. Quizá un poco pálida, pero es por el mismo crecimiento. Nosotros la alimentamos bien, pero... Repite el primer párrafo, por favor. Cosette ha crecido mucho y está muy linda. Qué alegría. Siga, siga. Pero el médico al que la llevamos muy seguido dice que hay que alimentarla mejor para que no vaya a darle una anemia. Por eso me atrevo a escribirle esta para decirle si nos puede mandar 12 francos en lugar de 7, ya que aquí la vida ha subido mucho y queremos que Cosette esté lo mejor posible, ya que la queremos como si fuera nuestra propia hija. Reciba el aprecio de los Tenardíes. 12 francos. ¿Dónde está el conceso? No, no, no. Siga usted. Vuelvo después. Los dos de francos es mucho. Es mucho. Me voy a los portos. Le pediré un aumento al señor Madeleine. Dicen que es muy bueno. Si yo supiera leer y escribir las cosas que le podría decir a mi Cosette, seguramente ella se ha aprendido a hacerlo. Qué vergüenza. Bueno, contesto o no. ¿Quieres volver a emocionarte? Canal 3 se lo repetirá en su horario acostumbrado. ¿Inspector, ya ves? A sus órdenes. Bienvenido. ¿Me da usted la bienvenida cuando vengo a sustituirle como inspector de policía en esta ciudad? Precisamente por eso, sí. Aparte de que me siento ya cansado por mi edad, le confesaré que este oficio no me ha agradado nunca completamente. A veces tengo remordimientos por haberlo quedado y ser justo con algunos delincuentes. Pase, pase. El funcionario no puede equivocarse. El magistrado no hierra jamás. Y por otra parte, los delincuentes están irremediablemente perdidos. No puede esperarse nada bueno de ellos. ¿Es usted demasiado estricto, inspector? En la sociedad hay dos clases de hombres. Los que la atacan y los que la defienden. Y yo elegí el oficio de defender a la sociedad. La ley para mí es lo primero. Antes que la conciencia. Bien, bien. De todos modos, este es un pueblo tranquilo. Los habitantes pueden ser un poco chismosos, pero buenos en el fondo. Y hay prosperidad, sobre todo, desde que llegó el señor Matlén. El señor Matlén es un hombre de edad, de rostro severo, el dueño de la fábrica de avalorios. El mismo, sí. Es un talento. Imagínese. Usted sabe lo apreciado que son en Europa los artículos de avalorio. Sobre todo los azabaches ingleses. Y el brillo negro de Alemania. Pues bien, al señor Matlén se le ocurrió sustituir esa materia prima por la benzina de goma laca. Y fue la revolución. Desde aquí invadió el mundo entero de avalorio. A mucho menor precio. Y en cinco años se ha hecho riquísimo. La gente cuenta que podrá sacar tres millones de francos en efectivo de la casa Lavit si le da la gana. Bueno, asombroso. Y el señor Matlén, ¿es de aquí, del propio Montreuil? Oh, no, no. Apenas hará cinco años que llegó. Contaría ya con una fortuna considerable. Pues, lo más asombroso es que no. La gente cuenta que llegó únicamente con unos centenares de francos. Y sin más equipaje que un morral a la espalda y un bastón en la mano. Extraño caso, en verdad. ¿Y qué comentaba la gente cuando empezó a enriquecerse? Bueno, usted sabe lo que es la gente. Al principio comentó, es un audaz que quiere enriquecerse. Pero luego, así como él se enriquecía, enriquecía también al pueblo. El hospital, pues, estaba mal dotado. Pues, amplió el edificio y trajo a las religiosas para que los atendieran. En la parte más pobre de la ciudad no había escuela. Pues, construyó dos. Uno para niñas y otro para niños, ¿eh? Maravilloso hombre. Acallaría al pueblo. No, no, no. No, no, no. Todavía algunos decían que es un ambicioso que quiere la gloria. Hace un año, los productos del nuevo procedimiento invitados por el señor Maglén, figuraron en la exposición de la industria. Y gracias al informe del jurado, el mismo rey lo nombró caballero de la legión de honor, otorgándole la cruz. Lo cual vino a confirmar los rumores de quienes lo tachaban de ambicioso. Pues, no, no, señor. Porque el señor Marlén rehusó tal honor y rechazó la cruz. Increíble. El pueblo ha de profesarle una gran admiración. No, la palabra es poco. La gente lo adora. Todo el mundo sabe que él da empleo a quien de verdad lo necesita. Solamente su lema es este. Sé un hombre de bien. Sé una mujer honrada. Pues bien, la masa del pueblo ha lanzado su candidatura para alcalde de la ciudad. Y seguramente será elegido. Si acepta, demostrará que ambiciona el poder. El poder es... muy importante, ¿no lo cree usted? Perdone que lo contradiga, señor inspector. Si el señor acepta el cargo, será para ayudar a la gente. No por ambición. No tiene usted por qué disculparse. Conoce mejor al señor Marlén que yo. Lo curioso del caso es que... ese señor a quien tanto admira usted... no parece ser un hombre refinado. ¿Y eso qué importa? Las lenguas dicen todavía... que cuando llegó aquí, su porte y su lenguaje... eran más bajos que los de un obrero. Pero, ¿quién le ha... Les quedan preciosos. ¿Verdad que son lindos? Muy lindos, muy lindos. ¿Y ahora qué hacemos? Pues vayan a pasear para que las vecinas se los vean. ¿Pasamos enfrente de la casa de las niñas Dubois? Pues claro. Y vamos, así se morirán de envidia. ¡Corre! ¡Corre! ¡Demonio! ¡No sabes hacer nunca nada bien! ¿Cómo la odias, eh? ¡Dios! Sí, 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 la odias. Y te comprendo. Hay naturalezas que no pueden amar de un lado sin aborrecer del otro. Quieres tanto a tus hijas que tienes que aborrecer a la pequeña Cosset para... equilibrarte. ¡Equilibrarte! ¡Me tienes harta con tu filosofía de imbécil! Imagínate, una hija. Imagínate, una hija. Sucio esconde detrás de todo esto. A lo mejor la ha ocultado, temiendo murmuraciones como las suyas. ¡Ah! Ahora es que la defiende a ella y nos acusa a nosotras. A nosotras que no se nos puede tachar de ninguna falta. Y que bastante trabajo los sacos todos ser honradas para convivir con una mujer de esa clase. Hay que tener con miseración hasta con los que han cometido una falta. Pues yo solamente le recuerdo que el señor Madlen es muy estricto. Él siempre ha dicho que sea un hombre de bien, que sea una mujer honrada. Eso sí, tal vez al señor Madlen no le parezca tener en su fábrica una obrera así. Le traigo este vaso de leche. ¿Va usted a trabajar hasta muy noche? Sí, me temo que sí. Estoy haciendo un proyecto de ley que va a beneficiar a los obreros. Eso lo hace ya usted en su fábrica. Pero lo hago como caridad y lo quiero hacer ley. Creo que los gobiernos deben proteger esas dos cosas. No como caridad, sino como un deber social. El bienestar y la salud de los obreros. Buenas noches. Que pase buena noche. No todo el mundo. Pero no tardará mucho en que la sepa. Y mi deber es despedirte. Permítame hablar con el señor Madlen. El señor alcalde, como ahora se llama, no recibe a nadie. Además, las reglas de esta fábrica son órdenes de él. Pero no decían que era tan bueno y tan humanitario. Tú eres la menos indicada para juzgarla. Es su fábrica y él sabe lo que hace. Y todavía es bueno. Aquí tiene 50 francos de los fondos que ha estipulado para limosnas y socorros de las obreras. Y te doy un consejo. Vete de esta ciudad lo más pronto que puedas. Pero es que no puedo abandonar el pueblo. Debo el alquiler de mi cuarto y también unos mueblos que pedía al prendero. Hazme caso. Paga con ese dinero lo que puedas y vete de aquí. Te aseguro que es lo mejor. ¡Gracias! 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 Con cuidado, ¿no veis que el suelo está a costo y el pecho de la carreta se caiga sobre él? ¡Ay, no hay un lado afuera! ¡Que salve el fuego de mi hijo! ¡Ay! ¡Por favor, salve el pecho! El caballo se resbaló y el viejo trató de ayudarlo y cayó el peso de la carreta sobre él. ¡Ay! ¿No hay un alicate? Sí, ya han ido a buscar una. ¿Cuánto tiempo tardarán en traerlo? Han ido hasta la herrería, a la salida del pueblo. Tardarán un cuarto de hora largo. Un cuarto de hora es imposible. Es imposible esperar un cuarto de hora. No hay otro remedio. Es que ya no será tiempo. ¿Pero qué lo están viendo? Ya no será tiempo. Pues sí, señor, pero... ¡Ay! Oiganme, todavía hay bastante espacio bajo la carreta para que algún hombre pueda levantarla con la espalda. ¿Hay aquí alguno que tenga el corazón y la fuerza para hacerlo? ¡Ay! Cinco luises de oro que ganar si alguien lo hace. ¡Diez luises! Se necesita mucha fuerza para meterse debajo de la carreta, señor. Además se arriesga uno a quedar bajo ella, atrapado. ¡Ay, por miedo, por favor! ¡Vamos, veinte luises! No es buena voluntad lo que falta, señor alcalde. Sino fuerzas. Para levantar con los hombros una carreta como esta, hay que tener una fuerza hercúlea. Señor alcalde, yo solo he conocido a un hombre capaz de hacer lo que pide usted. Era un presidiario. Del presidio de Tolón. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Auncillo! ¡No! Se ve... ...compe la carreta... ...se ve rompe la cadera. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos, veinte luises, por favor! ¡La vida de este hombre! ¡Ay! ¡Ya le digo! ¡Ay! No he conocido a hombre igual a aquel presidiario. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, por Dios, me muero! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! No, señor alcalde, ¿qué va a hacer usted? ¡No se meta ahí! ¡Sálgale ahí inmediatamente, señor alcalde, por favor! ¡Señor alcalde! ¡Señor alcalde! ¡Señor alcalde, salgale de ahí, por favor! ¡Ya estará de Dios que yo muera! ¡Déjame, señor alcalde! ¡Va también, marido, usted ha aplastado! ¡Señor alcalde, por favor! ¡Háganlo! ¡Ayuden! ¡Ayuden! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo, rápido! ¡Ay! 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 Gracias, 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 señor alcalde. Gracias a Dios se lo pagará todo. Es usted el hombre más bueno del mundo. Gracias, señor alcalde. Es inútil, señor prendero. Le he dicho que no podré pagarle el dinero de los muebles ni en seis meses. Ya le he repetido cien veces que me han despedido de la fábrica. Bueno, y no decía que le habían dado cincuenta francos. Pero le disteíte al cartero. Bueno, bien, deme los otros veinte. Él puede quedarse con la cama y con esto. Vamos. Pero... Ahí está bien. ¿Y los otros? Ay, ya enviaré por ellos. Sería peor que se quedara hasta sin la cama. Entonces... Con la cama me bastará. Y ahora váyase. Lárguese ya. ¿Y usted quién es? Me llamo Margarita. Soy tu vecina de cuarto. Si es que el mío puede llamarse cuarto. ¿Y qué quiere? Oí tu llanto y tu desesperación. Ahí viene Consolar. ¿Y ya sabe quién soy? Pues yo misma se lo voy a decir. Soy una cualquiera. Una mujer que tiene una hija de un padre desconocido. ¿Se dan cuenta de lo horrible pecado que es tener una hija sin padre? Eso lo sé muy bien. Ay, ya te lo dije. No. No lo sabía en ti. Pero lo sé muy bien en mí. Yo también tuve un hijo que murió... de padre desconocido. Es horrible. Me echaron de mi trabajo. A mí también me echaron de muchos trabajos. Y le he quedado hasta de mirarme. A mí nadie me dio a los ojos. Le conté mis cuentas al casero. Le dije que tal vez en los próximos meses tardaría en pagarle la renta. ¿Y sabe lo que me dijo? ¿Sabe? Pagarás, me dijo. Eres joven y bonita. Sí. Sí. Yo también fui una vez joven y bonita. ¡Acaré, Dios mío, caré! ¡Caré, caré! Vivirás. Yo también viví. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Amor. Hay muchas formas de vivir en la miseria. Desde vivir con poco... ...hasta vivir con nada. Todas las conozco. Yo te las voy a enseñar. Y todo por culpa de ese señor alcalde. El señor Marlene. El bondadoso. ¿Cómo se pueden cometer crímenes en nombre de la bondad y la rectitud? Se cometen muchos, hija. Si yo pudiera vengarme algún día de él. Olvida tus sueños de venganza. Como los tuve que olvidar yo. Cuando uno está en la miseria... ...no se puede vengar de los que están arriba. Señor alcalde. Y todavía viene a visitarme. Tenga usted. ¿Qué es esto, señor alcalde? ¿Mil francos? Con eso le compro la carreta y el caballo. ¿Y para qué los quiere? Bueno, eso es cosa mía. No, no. Señor alcalde. No sabe lo que esto significa para mí. Sobre todo ahora que el médico me ha dicho... ...que tal vez me quede mal de la cadera y... ...y no pueda mover la pierna. ¿Es cierto eso, Sor Simplicia? Así es. Bueno, pues, tampoco hay que preocuparse por eso. Ya le encontraremos trabajo, aunque sea de jardinero. Tal vez con algunas religiosas amigas de Sor Simplicia, ¿no? Claro. Claro, claro, ¿por qué no? Yo conozco un convento de religiosas en el barrio de San Antonio, en París. Y tienen un enorme jardín. Yo me pondré en comunicación con ellas. Fantín había buscado trabajo hasta de sirviente. Gracias. Todo lo que ha紧ト. Está bien. Entonces, estoy dentro de las unas..